Mira, vamos a hacer un reto Un reto, te lo juro Nos tenemos que poner mirando A la de esto, en plan tontos Pero si cae amarillo, tenemos que seguir igual Quien celebre algo Le da al otro 500€ Y tú di mi cuchillo No se puede hacer nada Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace Directo a Skin Club, desde el cual sea La cantidad que sea la que vayas a depositar Para abrir cajitas de Counter Strike, te van a dar un 15% De bonos para que lo disfrutes Consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola Por la de locos, la que todo el mundo quiere Y además, recordaros que todos los depositantes Entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo Suerte para todos ¡BARBOYS! Bienvenidos a un nuevo vídeo El día de hoy vamos a intentar conseguir uno de esos sueños Que muy pocos tienen El privilegio de vivir Este momento Este señor ¡BARBOYS! ¡Lo vivió! Resulta que para su canal Hace unos días estuvimos abriendo Muy pocas cajas de breakout Es una caja que se ha ido revalorizando muchísimo con el paso del tiempo Porque cada vez se tropean menos Y es en la única caja donde te puede caer el cuchillo mariposa Los privilegiados lo viven, lo disfrutan Y sobre todo, lo sienten ¿Te acuerdas cuando salió, no? Que costaba una pasta No ¿No te acuerdas? No Pues era la que todo el mundo tiene Me han comprado este negro, eh ¿Cuánto cuesta? Mmm... Poco ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Me bloqueo! ¡En un fake! ¡Oh, no! ¡Cómo sea recibo, no! ¡Cómo sea recibo, no! ¡Cómo sea recibo, no! ¡Cómo sea recibo, no! ¡Tiene 4 de los 6! ¡Me estás cantando, no! ¡Me acaba de caer un mariposa! ¡Me das mucho asco! ¡Me das mucho asco! ¡Me he curado! ¡Me he curado! ¡Me he curado! ¡Recién fabricado, caro! Noche cerrada No sabes lo que cuesta esto Cuesta 600 Igual tanto no ¡Ah! ¡Me he curado en el mundo! Pues sí El otro día, Ney Con 10 cajas de breakout Le cayó un cuchillo mariposa Knight Recién fabricado De 1500 pavos Tanta envidia me ha dado Que el día de hoy Pues aquí está Tito Poke Para abrir 100 cajas de breakout Lo que quiere decir Que la inversión son 300 y pico pavos Cuidado Vale, Ney Contenedores y más Aquí lo tenemos Lo único que pido Mientras vamos abriendo Es tener la suerte Y por favor Verlo amarillo exactamente igual que tú Cuidado No se está viendo Puede ser el mejor opening de la historia Ahora mismo Peligro urbano la primera Vale, hay que callar un cuchillo, ¿no? A ver, yo lo voy a hacer como Como lo hiciste tú ¿Qué tiene la caja de bueno? No sé ni las rojas Las Aires y las Simón Ojo, también está la P O sea, la Gloss 18 Sí, pero que es caca Ya, pero bueno Son 50 pavos Oye, me molaría que tocarla A un cuchillo Me molaría Llevamos ya 50 50 qué? 50 cajas El problema de este opening Son dos cosas El primero Cuando llevemos la mitad Si no ha caído absolutamente nada Estaremos un poco rayados La conspiración Y viene bien Y nada Cuando llevemos 80 Estaremos a punto de llorar Pero como nos caiga algo de primeras Siempre te queda la posibilidad De dos cuchillos en el mismo opening Son todas las cajas compradas Lo que quiere decir que Ah Que me ha dicho hoy el hijo de puta Que el cuchillo Le cayó en una de mis cajas Que le di hace años O sea, me das mucho asco aún más No deshacerrar Que me da más asco todavía Cuidado Cuidado lo que pueda haber ahí A ver Voy a darle otro Cuidado 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 Como si haga un cuchillo Mariposa rubi Muero Palmo No molaría, eh Eh Prefiero verlo Pero bueno Ya que estamos Abrimos 5 así Ya, ya, ya Por favor No Vale Bueno, pues nos podemos relajar Hostia 2, 4, 6, 8, 10 12 azules ¿Cuál es el récord? 21 23 Estamos cerca, ¿no? A ver, tampoco me hace ilusión Solo me va a tirar el récord Por favor Bueno, mantenemos lo azul Mira, para que me dé moradas Prefiero bater el récord Tal cual Y vamos Ojalá Nada, yo me muero Yo me muero Te lo juro ¿Sabes cuál es el problema? Que venimos con la autoestima demasiado alta Y sobre todo El objetivo aún más Porque como que haga un cuchillón Va a ser peor que el tuyo seguro ¡Ojo! Se jode la racha 24 azules es mucha pasta de caja Joder Son 50 pavazos Más Más la caja Ojo Está mola, eh Reventada Ha pasado algo rojo Se viene amarillo Yo veo muchas cosas, eh Oye, bro Que veníamos aquí a por el amarillo ¿Y tú sabes cómo viajar en el tiempo? No En el tiempo Hacia el futuro, sí Hacia el presente, no O sea, ya El pasado, ¿cómo? Tú tienes que cocinar una tortilla de cartón A ver, vaya tela, tío Va, ha brecado, tío Compárate una Está abriendo muchas, tío Estoy muy rayado Son 100 aquí Por favor ¡Ojo! Es una mierda Reventada, tío ¿Qué me ha asustado? Reventada, coño Porque es roja, tío Es roja, tío Guau Además se veía reventada Ya llegando Es la peor roja Es que recién fabricado con esta otra Cuesta una pasta, eh Bueno No, una roja A ti te ha caído también una roja Vamos Vamos Dos desplumantes han pasado Una glock Marfil Ya te lo has aprendido, eh La mierda Abrir la última, última ¿Tú crees que renta? Por favor Mírame Y por favor Que sea un Butterfly Knight Doble Ruby No me hagas trambas ¿Cómo que no me hagas trambas? Que no puedo yo mirarte todo el rato Mientras estoy abriendo cajas ¿Un serio? Ah, tío Pero un serio En donde entro la caja Y todo Vale ¿Súper serio? Sí Pero si la has mirado antes, tío Guau Intenta ponerse serio Y hace Apretando, tío Vamos, va Enfádate Hemos venido aquí para algo ¿Qué me vas a soltar? Dame algo amarillaco Marfil ¿Cuántas marfil tengo? Guau ¿Más? Hostia ¿Puedo acabar el opening? No, no, no Yo quiero ver el cuchillo No sé que haya O sea, hay dos Que no hemos visto Y hay tres Yo no te voy a decir que no Hay tres por mitad Hostia Que si es un Ruby Un Zapiro Y no lo sabemos aún No, no Y no tengo prisa Es lo peor de todo Guau Esta otra Reventa Reventa Es que se ve a leguas, tío Joder ¡Halá! Siete neguas Seguidas Bueno, vamos a darle a todo ¿Qué mierda? ¿Cuántas marfires? O sea Vete desde lejos ¿Las ves, no? Sí, sí Vale, vamos a abrir otra vez Cinco del tirón Chimberlands Hay diez Déjale Al menos la animación Te haya que pago a mí Me jode, eh Mira, la voy a cerrar Cuando pase algo bueno Tal cual En mitad lo pillo, eh Bueno, así pasa Guau Es horrible, ¿no? Algo bueno Vale A ver, rosa para arriba ya Lo considero bueno, ¿no? Vamos, vamos, vamos Uy, se me ha pasado Se me ha pasado Estoy muy ahí, abuelito Bueno, ahora vamos a ver ¿En este Focus pasa el cuchillo? A ver A ver Aquí no hay nada Aquí no hay nada, tío ¡Cuidado! ¡Cuidado que quedan pocas, eh! ¡Hostia, que trescientos pavos más pavos! ¡Vamos, por favor! ¿Qué pelo de mierda? Sí, la verdad es que sí Das bastante ¿Por qué, tío? No lo sé Osiris Osiris Oye, ¿por qué no abro primero las...? Guau Puedo hacer un cuchillo Guau Hostia, pero es un cuchillo Guau Esta deja verla Vale Guau Esta deja verla Luego lo ordenamos por calidad Me ha molado eso Hostia, como haya... Como haya un... Ah... No, no lo ordenes por calidad Mejor verlo en reciente No, es posiblemente los peores Opeen que he hecho en mi vida, tío Joder, tú hables una mierda y te cae, tío Guau, qué corta Solo te digo una cosa O sea, el día que me cayó el bañoneta no lo vi llegar Le disto la consola, tío Mira, a ver ¿Dónde la consola? No, 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 claro ¿Te imaginas que se repite la historia? Eh, tú le has dado a escape, una Cuidado Sí Vale, bueno, debe ser una de estas Ah, quedan aún, tú Quedan aún Quedan, quedan, va Motivación, chavales Coño, no hemos venido aquí a sacar azules ¿Para qué? ¿Para eso o para qué? Dame un mariposa, ya A mí no me lo dan en mi vida, tío Llevaré mil cajas abiertas de esta mierda ¿Qué va a pasar? ¿Y sabes por qué me he motivado? Porque te ha caído a ti Es que me estás jodiendo la vida Tienes que atacar, tío Bueno, abismo Es que era un último estaba en Rubí, tío Ay, Dios mío Me encanta cuando pasa algo muy gordo antes Dices, ay, Dios Y de repente el amarillo ¿Te pasa alguna vez? No Claro Solo había ido Los amarillos en Rubí Aquí está Es que verlo llegar Verlo llegar a mí me acojona Cuidado, verlo llegar Quedan muchas aún, tú Sí, pero la posibilidad, ¿cuánto es? 0,0, ¿qué? Por favor, por favor Ojo Está el traposador Arriba Bueno, se ve bien 0,08 ¡Guau! ¡Guau! ¡Amarillo! ¡Guau! Esa es la dolorosa La que te enseña todo Pero no es ¡Guau! Hay dos ya, eh Vamos Amarillo Ahí Tigris Y a la otra rosa Cuidado Cuidado que se está calentando esto Podemos seguir Vamos Oye, tío No puede ser que garrulos como tú Hagan dos pepinazos de cosas Y yo, tío, abriendo cajas Toda mi puta vida No haya sacado Nunca en mi vida Un cuchillo de mariposa Pero de ninguna caja Nunca me ha caído un mariposa Nunca ¡Nunca! Me estoy rayando Vamos a daros la vuelta Venga Vamos Pero mire No, yo no estoy mirando Ojalá girarse Tres, dos, uno ¡Guau! ¡Hasta la rosa! ¡Hasta la rosa! ¡Hasta la rosa! ¡Hasta la rosa! Espera ¿Veremos la cajita? ¡Guau! Tres Dos Uno Joder, hermano El laberinto, tío Si me giro y veo el amarillo Me da A mí me da peta Voy a hacer el tañín de efecto Para ver el amarillo Vale Tres Espera, dos Uno ¡Hasta la rosa! ¡Hasta la rosa! ¿Qué has contado? Muy rápido Hay que contar siete Hay que contar siete Siete Ocho Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Oh! ¡Está truco! Reventa Cero 22 Oye, ni tan mal Era una Rosity ¡Oh! ¡Otra! ¡Esta truco! Reventa igual La misma Cero 24 ¿Puedo ser triste? Pero triste o gilipollas ¿Por qué eso? Otra, otra Otra Mira, vamos a hacer un reto Un reto Te lo juro Nos tenemos que poner Mirando A la de esto En plan tontos Pero si cae amarillo Tenemos que seguir igual Quien celebre algo Le da al otro 500 euros Y tú di mi cuchillo No se puede hacer nada Como caiga un amarillo Me cago en Dios Si no lo puedo celebrar 500 pavos El que haga una mueca Pero mira para allá Si se me va a caer Y no lo vas ni a ver Como caiga un amarillo Nos tenemos locos Yo creo que Tío A ver Yo creo que una mueca De sonrisa va a ver Eso vale, ¿no? Sonrisilla va a ver Nada Así Claro, yo Yo te lo juro Y como toque Y salga así Sería bestial Yo me lo estoy Corrando Reventaola Coló Guau Cuántas más fieles Tú Oh Recién ¿Te haces más fieles, tío? Sí, sí Hay que comprar más cajas Pero una pregunta No vale celebrar Lo amarillo Pero en el momento Que salga el cuchillo Sí, ¿no? O hay que seguir igual Y sigo abriendo cajas Te ríes seguro Sí, sí Chavales, fuera coña Y llevamos 50 cajas así Sin celebrar nada Tengo que comprar más Bro Bro Como hagas una mueca Cuando caiga Me vas a dar tu puto cuchillo Te estás partiendo la polla Tío Se nos lía Yo solo con la roja Yo solo con la roja He hecho así Me haría ver Me haría ver el destado Pues vamos Si tengo cuchillo Mira el destado Mira lo que cuesta Y seguimos O sigo directamente Y lo miro después Es que si sale Esto es el mejor video del mundo Tío Va a salir Va a salir Te lo juro Vas a ir Vamos a estar Patiéndonos los huevos Blanquistas hasta la polla Te imagínate Hay un cuchillo Hago lo mismo Subes Pitas un segundo Y te bajas Como si voy tan formal Que ni lo veo Va a ser así tío No pero más segundos Más segundos Lo ves Me gusta Y hago así Tío Me lo bajas Tío Me lo bajas Vale Vamos a ir Me lo bajas Y me lo bajas Y me lo bajas Y me lo bajas Porque a ti te lo dan recién faticado El mismo que a mí Bueno, ¿lo hemos hecho, no? ¿Qué diferencia hay? Pero, no lo hemos celebrado, ¿eh? No hemos estado ahí fuertes Nate, ¿sabes qué? Tengo un sexto sentido, tío Te lo digo de verdad, ¿sabes qué? La vez que he subido Sabía que había un cuchillo ¿No has visto que solo he abierto cuatro y he subido? ¿Y por qué? No lo sé, es un sexto sentido, te lo juro Me pasa muchísimas veces Bueno, conclusión, he sacado el mismo cuchillo Que puto Nate, pero he sacado El mismo cuchillo en algo desgastado Él en recién fabricado 0.152 Por 0.02 no es casi nuevo Mi primer cuchillo de mariposa, Nate Mi primer cuchillo de mariposa Bueno, hemos aguantado el tirón Lo hemos visto, hemos cumplido, hemos vuelto a bajar Como si nada 50 minutos abriendo caja rápido Nos vemos, adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!